3, 2, 1, tiempo Mira Bonnie, hoy te parto el culo, maricón Y te voy a enseñar quién de los dos es mejor Tu novia te quiere mucho, pero es que eres tan feo Que hace tiempo te pousa un burka por amor Ah, que son dos, pues te los sigo Dime quién tiene más honor Tú tienes a tus amigos cerca, pero siempre se alejan cuando huelen tu hedor Cuando huelen tu hedor Y cuando huelo tu tinta digo, pero qué es esto, por favor En que se han convertido las batallas Entre tontos que dan la talla Y te crees que eres hip hop, una mierda Va a ser que no, que solo soy yo Yo soy keroseno, a los memos los parto en dos Así es como suena el hardcore boss Ya llegó, fin del game, otro gay, paso gay, bro Que me cuentas puto, oye, ¿por qué te trabas? Pues paso yo y no lo discuto Te pongo el punto aparte Desde que ganaste al JURSE, ganas mucho No sé si es casualidad o será por algo Demasiado nombre, por algo lo cual yo no lucho Pero bueno, que me suda la polla Ya vas de real hip hop y eres un trucho Cuando ganas JURSE, gano mucho Claro que sí, primo Tú desde que ganaste a Neopico Ya no catas tantos filtros Eres un tonto loco, así sueno No jodas contra mí que yo te dejo en el sitio Hay muerto, apartado saco beneficio Y tú atento, porque así lo suelto Es tu exilio, estás muerto Lo llevas dentro Me parece que te estoy rajando Es punzante como el vidrio Como el vidrio, pues yo voy a las costillas Y para hacer daño no te voy a hacer cosquillas Me tiras de filtros Tú hace un año tenías más filtros Que el yonki de mi barrio buscando colillas O sea que no te subas tanto, mi hermano Porque te pego una que tú ni la pillas Hago lo que quiero Lloras tanto por tongos Que parece mirte en la llorona llena de cuchillas El problema es que estoy lleno de cuchillas No, el problema es que por tongos Tú hincas las rodillas ¿Qué me estás contando, loco? Si me pongo en serio entonces si es una paliza Y si no gano de sobras Tú sobras, eres carnaza Te hago a la brasa Si suena mi rap te hipnotiza Viene la prisa Mientras tanto tú te apartas Lo mejor de Barna Tus mejores risas ¡Tiempo! ¡Urbido, chavales! Déjalo, déjalo Vale, vale Jurado En tres, dos, uno ¡Réplica! ¡No queremos réplica! ¡Tiempo! 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 ¡Voy yo! ¡Voy yo! En tres, dos, uno Te rompo el culo Lo sé seguro Contra ti creo que ni dudo Es más Si no ha podido contra mí ningún gordo Ni ningún malo No vas a poder tú Ni ninguno Oye, ¿por qué me copian las métricas? Me voy a follar a tus fans histéricas Sabía que estabas sobrevalorado, jambo Lo que le había total jurado Un sobrevalorado en réplicas Valorado en réplicas Es tiempo de vida para ti ¿Por qué estás muerto? ¿Qué me dices? Me parece que te dejo cicatrices Yo lo hago perfecto Tú te fuiste Tú te fuiste Tú lo haces perfecto No hay nadie perfecto El gay te corrige Eso es lo primero Que te subes tanto Por una puta batallita La cual tú no ganaste No ganaste ¿Y la rima qué? ¿Dónde la dejaste? En tu cuarto al lado Bajo el desastre Ya lo sabes cómo suena Tú estás en el cartel Porque la chupaste el martes ¿Dónde está la rima real del hip hop? Y aún no sabes qué son asonantes O sea, que ten cuidado Puto retrasado Asonantes las relaciones Esas que te molaban Esas que te molaban ¿Y la rima ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde está? Lo de antes todavía colaba como asonante Lo de ahora significa que no sabes improvisar ¿Qué? ¿Y no sé improvisar? Pues mira, te lo contesta el momento, chaval ¿La rima dónde está? ¿Dónde está? La poesía no rima Y tú no la sabes apreciar ¡Tiempo! ¡Ahora, rápido! ¡Tres, dos, uno! ¡No importa la gara! ¡Quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate!